¿Qué nos dices? Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Panteón Dolores, que es el panteón más grande de América Latina. 240 hectáreas, 260 mil tumbas, de las cuales el 60% son a perpetuidad, el 40% son fosas con una temporalidad máxima de 21 años, mínima de 7 años. Este es un día de mucha afluencia. En la religión católica es la celebración de los fieles difuntos. Ayer fueron todos santos y es lo que se conoce en todo México como el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. El día de hoy, al mediodía, en el Panteón Dolores, llevábamos 37 mil personas, solo el día de hoy, que visitaban el Panteón Dolores. El Panteón Dolores no solamente es relevante por su extensión, que lo hace el más grande de América Latina, el más grande del país, el más grande de la Ciudad de México, sino que también es importante porque alberga a la Rotonda de las Personas Ilustres. La Rotonda de las Personas Ilustres concentra a más de 116 héroes que el Estado mexicano reconoce como tales y que los concentra en sus monumentos motorios aquí, en la Rotonda de las Personas Ilustres. Por cierto, hoy en restauración, para poder celebrar adecuadamente el centenario de la Constitución de 1917. Queremos decirle a todos los que tienen aquí, a sus familiares enterrados, que vengan, que estará abierto hasta las 7 de la noche, que a las 6 de la tarde va a ser la tradicional prendida de las velas para despedir a los que yacen en este lugar y que es un lugar donde mucha gente convive, convive con las tradiciones de traer alimentos, traer música, se convierte en un espacio auténticamente familiar. Es un lugar seguro, es un lugar ordenado, es un lugar además limpio, en donde tienen la instrucción todos los servidores públicos del Panteón Dolores de hacerlo con eficiencia, pero sobre todo con mucha calidez. Aquí los esperamos para este tradicional ya Día de Muertos, que es parte de la cultura de nuestro país. Pues no sé si hay alguna pregunta. Sí, preguntan de la vigilancia y del mantenimiento en el Panteón. Bueno, hay vigilancia y hay más de 100 personas en un dispositivo en donde participa la dirección de gobierno. Aquí está Mundo Cruz Cotero, director de gobierno. Hay gente de vía pública, está el jefe de la unidad departamental de vía pública. Está la subdirectora también de vía pública y de mercados. Nos acompaña también personal de mercados. Y bueno, por si alguien tiene alguna duda sobre la fusión de tumbas, las licencias y los permisos, hasta el ingeniero Meritor, no tenemos la cinta. Aquí está para hacer manipulación. Dice que va a hacer manifestaciones aquí también. Va a hacer fusiones y subdivisiones también. Y autorizaciones de ocupación. Ya vamos a empezar a promoverlas. Bien. Es un lugar seguro, está con mucho mantenimiento y por primera vez desde hace ocho años se garantizó agua para la gente que lo requiera en sus tumbas. Preguntan si las carpas que están aquí en la entrada son legales. Las carpas que están en la entrada solicitaron un permiso para realizar una activación. Es una activación que en su caso la funeraria que está promoviéndose tramitó con anticipación y se le dio el visto. Bien, son ofrendas. Son permisos, autorizaciones temporales. ¿Alguna pregunta más? Pues los invitamos, antes de que cerremos, cerramos hoy a las siete de la noche, seis de la tarde, se prenden las velas y se pide que empiecen a desalojar el panteón. Gracias por todo su apoyo. Nos quedamos aquí para atenderlos a todos los que visitan el Panteón Dolores. Esperamos que el número de personas que visiten los dos panteones de la Miguel Hidalgo, que son el Santorum, un panteón de 1617, y este panteón que es de 1875, entre el fin de semana, que muchos aprovechan para venir porque no pueden entre semana, y estos dos días, el total estimado es de alrededor de 100 mil personas visitando estos dos panteones administrados por la delegación Miguel Hidalgo. Que tengan buena tarde.